Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres signo Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a postrarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres signo Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres signo Eres asombroso Para mí Para mí Entone himnos y salvos En sus corazones Para el Señor Dando gracias siempre Por todas las cosas A Dios Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Queridos amigos Bienvenidos a este Encuentro con Dios A esta Eucaristía Que celebramos En este martes Hoy es 16 de febrero Hoy es 16 de febrero Del año 2021 Un día antes de iniciar Todo este tiempo de cuaresma Antes de iniciar en el lugar santo Ante la presencia de Dios Vamos a poner las necesidades Y las intenciones Que cada uno de nosotros Tengamos aquí adentro En lo profundo De nuestro corazón Para presentárselas Al Señor Y a la Santísima Virgen En esta Eucaristía De este martes Junto con todas estas intenciones Queridos amigos Nos reunimos hoy Con las compañeras De los almendros A orar por el eterno descanso De Luz Marina Ospina Macías Muchas gracias a todos ustedes Bienvenidos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con nosotros Y con tu Espíritu Muy bien Antes de celebrar Vamos a reconocer Ante Dios Nuestros pecados Señor Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Orimos O Dios Que siempre Escuchas Compasivo A tus siervos Cuando están En la tribulación Al darte gracias Por tus bondades Te suplicamos Que libre De todos los males Te sirvamos siempre Con alegría Por nuestro Señor Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vivirreina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del libro Del Génesis Al ver el Señor Que la maldad Del hombre Crecía sobre la tierra Y que todo Su modo de pensar Era siempre perverso Se arrepintió De haber creado Al hombre En la tierra Y le pesó De corazón Y dijo Borraré De la superficie De la tierra Al hombre Que he creado Al hombre Con los cuadrúpedos Reptiles Y aves Pues me pesa Haberlos hecho Pero Noé Alcanzó El favor del Señor El Señor Dijo a Noé Entra en el arca Con toda tu familia Pues tú Eres el único justo Que he encontrado En tu generación De cada animal puro Tomas siete parejas Macho Y hembra De los no puros Una pareja Macho Y hembra Y lo mismo De los pájaros Siete parejas Macho Y hembra Para que conserven La especie En la tierra Dentro de siete días Haré llover sobre la tierra Cuarenta días Con sus noches Y borraré De la superficie De la tierra A todos los vivientes Que he creado Noé hizo todo Lo que le mandó El Señor Pasados siete días Vino el diluvio A la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Bendice A su pueblo El Señor Bendice A su pueblo Hijos de Dios Aclamen al Señor Aclamen la gloria Del nombre del Señor Póstrense Ante el Señor En el agio sagrado El Señor Bendice A su pueblo La voz del Señor Sobre las aguas El Señor Sobre las aguas Torrenciales La voz del Señor Es potente La voz del Señor Es magnífica Bendice Señor A tu pueblo El Dios De la gloria Ha tronado En su templo Un grito unánime Gloria El Señor Se sienta Por encima Del aguacero El Señor Se sienta Como Rey eterno Bendice Señor A tu pueblo Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Queridos amigos El Señor Está con nosotros Proclamación Del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo A los discípulos Se les había olvidado Llevar pan Y no tenían más Que un pan En la barca Jesús les recomendó Tengan cuidado Con la levadura De los fariseos Y de las heredores Ellos comentaban Lo dice Porque no tenemos pan Dándose cuenta Les dijo Jesús ¿Por qué comentan Que no tienen pan? No acaban de entender Tan torpes son A ver ¿Cuántos cestos de sobra Recogieron cuando repartí Cinco panes Entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron Doce ¿Y cuántas canastas de sobra Recogieron cuando repartí Siete entre cuatro mil? Le respondieron Siete Él les dijo Y no acaban de entender Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y esa pregunta Que dice el Señor En el Evangelio De hoy Es la pregunta Que resuena Un día antes De empezar Este miércoles De ceniza Con todo esto Que significa Estos cambios Y este miércoles De ceniza Atípico Frente a lo que Ha pasado En la vida De nosotros Desde el año pasado Con todo lo que Tiene que ver Con la pandemia Y por qué Digo que Todo esto Se sintetiza En una pregunta Ustedes Le parece Dice el Señor Han entendido Lo que significa Esto Y han entendido Es que cuando Uno se mete En el camino De Dios Uno no debe Dudar nunca De la generosidad De Dios Por cada uno De nosotros El Dios Que usted y yo Creemos en la vida Mis queridos amigos El Dios Al cual Usted y yo Creemos en el corazón Es un Dios Que nos gana En generosidad Hermanos Por eso Le están diciendo A los discípulos Lo que le estoy diciendo Es que aléjense De las personas Que los alaban O aléjense De las personas Que no tienen La facilidad Sino que A veces Lo alaban En el camino De fe Pero tienen La facilidad Enormez De hablar mal De ustedes Por eso El Señor Dice Aléjense De la levadura De los fariseos Y la levadura De los des ¿Saben por qué Es tan importante Eso? Porque uno Tiene que entender En el camino De la vida Que lentamente Lo único Que no le interesa En nuestra vida Es lo que yo haga Cuando yo me ponga Ante la presencia De Dios Preguntarle a Él Si lo que estoy haciendo Está bien O no está bien Y a veces Nos quedamos Más pendientes De los que Que dirán De las personas La aceptación social De lo que significa Esta vida Que a veces Somos capaces Hermanos De renunciar Inclusiva A nuestros propios Principios Por la gran Pena De tener la posibilidad De que los demás Nos acepten Mire cuando yo Estoy celebrando La Eucaristía A doña Luz Marina Luz Marina Entendió muy bien Estas tres enseñanzas Que nos dice La palabra De Dios Hoy La primera Era una mujer Que tenía Una convicción Total Y absolutamente Creíble En su corazón Que Dios Jamás Le iba a fallar Le iba a fallar En ningún aspecto De la vida Ni en lo poco Ni en lo mucho Que Dios Nunca le iba a fallar Incluso en los proyectos Que ella hacía Al servicio De su propia familia Y al servicio De los demás Y si ustedes Se acuerdan Y lo digo Porque estoy Siento la inspiración Del Señor Como ella Les decía A todos ustedes Con la sonrisa En la cara No dejen de creer En la providencia De Dios Y todo les iba llegando Y todo a su tiempo Iba llegando Y más Se metía a hacer cosas Y Dios la apoyaba En ese proyecto Eso es lo primero Lo segundo Fue una mujer Excepcionalmente Una mujer de familia Que hizo respetar Su hogar E hizo respetar Su hogar Por encima De lo que las demás Personas pensaran Sobre su hogar Y eso es lo más importante Y les enseñaba a ustedes Que por encima De todo lo que Las demás personas Podrían hablar Sobre lo que uno hace O lo que uno piensa Que el capital Más hermoso Que uno tiene en la vida Siempre será Su propia familia Y es ahí Donde ella le enseñaba A cada personita Doña Luz Marina Que es Lo más sagrado Y lo más sagrado Siempre se respete Lo más sagrado Siempre se respete Y se guarda Por eso De las cosas Más maravillosas De ella Es que los problemas Y las situaciones Que vivía en su propia casa Solamente lo resolvía Ella Y la familia Y nadie se enteraba Y nadie se enteraba Es más Con la enfermedad Fue una situación Donde todo el mundo Se volvió a mirar A una persona Tan llena de amor Tan llena de misericordia En su corazón Pero sobre todo Tan llena De celo Por su propio hogar Por su propia familia Y tercero Por sus propias amigas Por las personas Que me están viendo Compañera del colegio Los Almeños Que era una mujer total Y absolutamente entregada Por ustedes Tregada Para que se den cuenta Que el problema De uno Se convierte En problema De otro Oraba por los problemas De ustedes Aconsejaba De una manera impresionante Tenía un don de consejo Donde le quitaba La tragedia Todas las cosas Que se presentaban En el problema En el día a día De la vida Y era una persona Que les decía A ustedes algo Que sentía en mi corazón Que dice la palabra De Dios En la primera lectura Que a veces nos olvidamos Y es que los seres humanos Tenemos un terror Horrible Por volver a empezar Es un terror Donde uno No quiere volver a empezar Que le gustaría más Como seguir hacia adelante Ese sería el ideal Pero la bendición más grande Que Dios puede regalarle A un ser humano Es darle la oportunidad De volver a empezar De volver a empezar En su vida De volver a reorganizar La existencia Cuál es más Volver a iniciar Volver a empezar Es un tiempo propicio Para volver a encontrarnos En las raíces De nuestro corazón Y no le tenía miedo A volver a empezar Cuando le tocaba Volver a empezar Por la razón que sea Con su enfermedad Con su vida Porque sabía que era El tiempo de gracia Que Dios le estaba ayudando Para ser de ella La persona que siempre fue Para ustedes compañeras Un abrazo muy especial Que el Señor los bendiga Y gracias por recordar hoy A Luz Marina Ospina Macías Que ya está ante la presencia De Dios Bendiciones para todos En esos momentos En que todo me cuesta En esos momentos En que no es fácil Seguir Seguir Cuando quiero sentirte Saberte a mi lado Pues a veces Me siento Muy desanimado En esos momentos Cuando todo Se nubla En esos momentos En que ni yo a mí me entiendo Pues no solo En las buenas Yo debo Seguirte No solo Si creo Oremos hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe En mis manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Tú que nos diste A tu Hijo Para librarnos De la muerte Y de todo mal Te pedimos Que recibas Bocadosamente Este sacrificio Que te ofrecemos En acción de gracias Quienes hemos sido Librados De las adversidades Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En el brilla La esperanza De nuestra Feliz resurrección Y así Aunque la certeza De morirnos Entristece Nos consuela La promesa De la futura Inmortalidad Porque la vida De los que en ti Creemos Señor No termina Sino que se transforma Y al deshacerse Nuestra morada Terrenal Nos preparas Una morada Eterna En el cielo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es El Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera Que sea Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Tienes 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 Del mismo Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dándote Gracia De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Estamos ante la presencia De Dios Queridos amigos Hay una mujer Que en vida Nos enseñó El valor Del amor El valor De no dejarse Llenar De adoraciones El valor De respetar Lo que amamos El valor De ayudar A nuestros amigos El valor De confiar En Dios El valor De ayudar A las personas Y demostrarles Que volver A empezar No es malo Cuando esos momentos En la vida Pasan Es ahí Donde uno Tiene que alejarse Un poco Uno siente La necesidad Y de la mano De Dios Uno va construyendo Otras cosas En la vida No porque las anteriores Han sido malas No Lo que pasa es que Dios siempre quiere Lo mejor Para nosotros Y siempre nos pide más Estamos orando Por una mujer Que le quitaba Las tragedias A los problemas Que se reía Cuando alguna De ustedes Compañera Colegio De los Almendros Tenía un super problema Porque ella tenía La facilidad De ubicarlo Y con un abrazo Y una sonrisa Uno sabía Que las cosas Iban a estar bien Una mujer De familia De hogar Con ese seno En su corazón De ayudar A las personas Que amaba Hoy estamos orando Por ella Le pedimos a Dios Que desde el cielo Ella siga intercediendo Ante él Por cada una Por cada una De las compañeras Amigos Y todos Los reunidos A través De las redes Sociales De nuestra Casa En Monticela Oramos Por nuestro Querido Pastor El Papa Francisco Por nuestro Querido Arzobispo Por Ricardo Y por todos Los sacerdotes Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Y concedernos La paz En nuestros días Para que Llegamos por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que le dijiste A los apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concedernos La paz Y la unidad Tu que es Y reinas Por los siglos De los siglos La paz De el Señor Este siempre Con nosotros Démonos Praternalmente Un saludo De paz Compañeras Familias Y amigos La paz Que Dios los bendiga Muchas gracias Queridos amigos Este es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Digamos Señor No soy Digno De que Entres En mi Casa Pero una Palabra Tuya Bastará Para sanar Que seas mi universo No quiero darte Solo un rato De mi tiempo No quiero separarte Un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte Mis palabras Como gotas Quiero un diluvio De alabanzas En mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno De mis pensamientos En tu presencia Y tu poder Ya me alimento No Jesús Es mi deseo Que seas mi universo Muchas gracias Queridos amigos Encomendamos El alma bendita De Luz Marina Ospina Macías A la protección El amparo De la Santísima Virgen María Decimos todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Ven en señores De con nosotros Y su bendición Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Familia Un abrazo Que Dios te bendiga Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso